Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente en mente pueblerina, no tenía uno para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, suspirando al oído de mi representante, de antes, hoy dame más. Mirando el campo se olvidó del hombre, mirando al rico se vistió de pobre, para poder saber lo que chusmeaban las vecinas. En su cabeza lleva un lado a la vida, ella no quiere ser como de cualquiera, ella adora mostrar la pala de la pala ajena. Y dentro de su cuento ella era sereniciente, su príncipe era un hippie de los años sesenta. Te amo y te odio, dame más. 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 Te amo y te odio, dame más.